Los estudiantes de todas maneras son los pilares en los que se forma la civilización y se forma el progreso de los pueblos y el futuro del mundo. Y en el día de hoy aquí en La Costume nos sentimos bien porque estamos reunidos con un grupo de estudiantes que vienen desde la Universidad de Brink and Young en Ohio, Estados Unidos. Y es un grupo de estudiantes muy particular porque cada uno de ellos representa en su diferente manera la cultura de nuestros indios. Están representados los indios latinoamericanos, los indios norteamericanos al igual que los que vienen de un lugar tan lejano como es Haití. Ellos responden precisamente al grupo Lamanite, que es en reconocimiento a esas culturas indias que ustedes tendrán oportunidad de ver y esas culturas que también tienen que ver mucho con el hombre latinoamericano. Así que recibimos en La Costumbre con muchísimo gusto, con muchísimo orgullo y con todo el carácter y todo lo que ellos merecen, sobre todo el respeto, al grupo de la Universidad de Brink and Young, que responde al nombre de El Grupo Lamanite. El Grupo Lamanite El Grupo Lamanite El Grupo Lamanite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!